Presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomarte. Segundo tramo amigos de nuestra propuesta de esta tarde, tenemos el gusto de recibir en nuestro estudio a la doctora Marina Morelli. Marina Morelli Núñez es abogada, es especialista legal en violencia de género y derechos humanos de mujeres e integra en este marco del mes contra la violencia de género una propuesta de visibilizar las preocupaciones que se ven desde lo que ha significado la redacción del proyecto que se presentó a consideración de los parlamentarios. Digo, las modificaciones que en algunos casos, inclusive ustedes prefieren que se vuelva sin más ni más al proyecto original. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a los televidentes y a ustedes por abordar una temática que casi siempre está un poco alejada y que cuesta, ¿verdad? Con el tema jurídico. Bueno, nosotros estamos en una coyuntura que es impresionante porque Uruguay está por dar un paso que es sumamente importante, que es contar con una ley integral. Esto es despegarse de esta manera de legislar que es parcialmente mediante leyes concretas que muchas veces no conectan entre sí, por lo tanto no forman un sistema lógico de protección legal y somete a las víctimas de violencia, bueno, a un periplo muchas veces vulgar, interminable por diversas sedes judiciales. Tener una ley integral es además dar cumplimiento a varias obligaciones que el Estado asumió en materia de derechos humanos porque el Estado ha sido observado por carecer de una norma de este tipo y de hecho el Estado lo ha asumido. El tema que tenemos las mujeres que lo hemos aprendido lamentablemente con la experiencia es que cuando nuestras reivindicaciones y nuestras demandas ingresan a la agenda pública y a partir de eso ingresa al tratamiento parlamentario, durante la discusión se ve afectada, se ve menguada y en definitiva las leyes que se promulgan se parecen un poquito a aquello que nosotras reclamamos. En virtud de eso y viendo que la Comisión de Desarrollo, Población e Inclusión del Senado había celebrado 28 sesiones con un trabajo cualitativo que fue impresionante, las discusiones pasadas a un Word superan las 330 páginas, se pronunciaron más de 150.000 palabras, lo que hicimos un conjunto de personas que trabajamos en estos temas es sentarnos y comenzar a analizar punto por punto que era lo que se había hecho respecto del proyecto original. Hay modificaciones que mejoran el proyecto original pero hay 13 puntos específicos que nosotros creemos que se debe volver a la redacción del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo porque implican en algunos casos retrocesos respecto de derechos que ya hemos conquistado y en otros casos se pierde la oportunidad de lograr avances que evidentemente son necesarios. Yo mencioné recién el tema mujer rural. Bueno, ahí lo que encontramos... Para aterrizarlo en un caso concreto y para pensar en todo ese medio país que no es Montevideo. Sí. Aunque Montevideo Rural también existe. Sí, verdad. Ahí nosotros lo que encontramos es que el proyecto original en su artículo 40 en el enviado por el Poder Ejecutivo preveía algunas garantías a lo que tiene que ver con el acceso y la permanencia a la vivienda de las víctimas de violencia de género. Quienes trabajamos en esto sabemos que una de las fuerzas retardatarias en el proceso de salida de las víctimas es el terror a perder el techo o el no acceder al techo. Por lo tanto, que la ley integral se ocupe del tema está bien. ¿Qué es lo que el proyecto decía? Decía que en el sistema público de vivienda, una vez que menguara el ingreso de la víctima, porque obviamente va a menguar con una separación el ingreso del núcleo familiar, que es lo que tomó en cuenta, si la cuota eran 10 mil pesos y el ingreso bajó, que esta cuota se adecuara y que por lo tanto también bajara para que la víctima fuera capaz de continuar abonando mes a mes. María, disculpame, ¿la cuota de qué cosa? En el sistema público de vivienda, en la adjudicación de viviendas. Entonces, eso se eliminó totalmente, se suprimió. Sin explicaciones. Sin explicaciones. También se decía... La situación es de volver al principio, es decir, si alguien teme denunciar o enfrentar una situación de violencia doméstica, porque eso le signifique quedarse sin el techo, lo que se había sugerido desde el proyecto de ley, que era que la cuota que se pagaba por ese techo se dividiera o se acotara los ingresos de esa mujer, eso fue totalmente suprimido, se vuelve a foja cero. Bueno, pero es más grave que volver a foja cero, porque en foja cero nuestro sistema normativo estamos. Si tenemos una ley integral es para superar el marco normativo actual. Entonces, tener una ley integral que no contemple las garantías de vivienda de las víctimas es casi lo mismo que no tener nada o estarnos haciendo las trampas al solitario, porque una ley integral sin estas garantías no es una ley integral. Otra cosa que decía era respecto de las rurales... A ver si de ti, Marina, pero eso es lo que proponían ustedes, sea para favorecer o para que la salida del domicilio no sea una pérdida, un motivo de que las vuelva más vulnerables. Pero claro que sí. Las víctimas no denuncian porque tienen miedo a perder la casa. ¿Por qué? Porque el sistema público de vivienda tomó en cuenta el ingreso del núcleo familiar, que eran 40.000. Si denuncia se va a separar y el ingreso del núcleo familiar puede quedar en 10, va a perder la casa. ¿La pierde o...? Porque no va a poder pagar la cuota. Y el sistema público de vivienda, si no tiene una norma específica que lo habilite a discriminar a una persona y decir rebajo la cuota, el sistema público de vivienda no lo puede hacer. En lo que tiene que ver con las rurales, lo que se decía en el proyecto del Poder Ejecutivo, es con toda claridad que se va a garantizar la permanencia de las mujeres en aquellos ámbitos rurales, en los cuales el lugar donde la familia vive es también un lugar donde hay un emprendimiento familiar, agro, etc. Eso también se suprimió. Nosotros creemos que no hay ninguna razón que habilite a suprimir un aspecto que constituye una de las trabas más grandes que cuentan las víctimas. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es que se regrese a la redacción original del proyecto enviado por el Ejecutivo. No es más complicado ahí todavía porque está el ámbito productivo vinculado al hogar y muchas veces están los cónyuges asociando las ambas cosas, el trabajo, la obtención de un salario y el medio en el cual vivan. Sí, claro, pero siempre debe primar, porque estamos hablando de vulneración de derechos humanos, una mirada integral, porque con eso, Sotelo, nos vamos a encontrar ante cada situación de violencia. ¿Y cómo se resuelve? Porque allí puede ser que quede la mujer, pero no le dé la fuerza como para poder emprender sola. Lo importante es que la víctima no quede desamparada en la calle. No quede fuera, claro. Después del emprendimiento productivo, evidentemente la familia que se dedica a eso va a querer que siga produciendo, porque de eso vive. Claro. Luego, otro de los temas que tenemos que eso implica no avanzar, sino implica un enorme retroceso, es que ustedes recordarán que con antelación al año 2012 en Uruguay se dio una enorme, feroz y muy vulgar discusión para poder llegar a reconocer que todos los derechos que se vulneraban en una situación de violencia intrafamiliar constituían derechos humanos. Se decía, bueno, lo que sucede dentro de la casa es un asunto de la familia, es un asunto privado, el Estado allí no se debe involucrar, etc. A partir de la aprobación de la ley de violencia intrafamiliar en el año 2002, la 17.514, ahí, bueno, se pudo avanzar, se pudo hacer el reconocimiento de que estos derechos constituyen derechos humanos y aquí, en este proyecto de ley, en la redacción del Ejecutivo, en su artículo 7, también lo reconocía. Sin embargo, en la discusión, en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, se decidió, en lugar de hacer referencia a los derechos humanos de las mujeres, quitar derechos humanos y dejar los derechos de las mujeres. Eso no es una cuestión de lenguaje legislativo, no estamos caprichosamente queriendo hacer referencia a una palabrita que se descolgó y se les borró, sino que quitar la referencia a derechos humanos es retroceder en el tiempo, es necesario que esté ahí rigurosamente por un tema jurídico, porque no es lo mismo los deberes del Estado frente a este tipo de derechos que a otros, ni las responsabilidades de los agentes estatales ni de los particulares frente a este tipo de derechos fundamentales que a otros. Por lo tanto, ni siquiera logramos comprender qué puede haber pasado, por ejemplo, para esta supresión. ¿Cómo nos pasa con otras en las cuales, además, en el proyecto original, había como una mirada muy de avanzada para lo que es? No se podría haber resuelto, porque si sonaba un poco raro el punto de vista del lenguaje, se podría haber resuelto los derechos de las mujeres contemplados en la declaración de los derechos humanos, el pacto, en fin, el cuerpo, el corpus normativo, por lo menos, ¿no? Usted pide mucho, no, porque usted no debe leer leyes nacionales con asiduidad. Es muy difícil que una ley, es una, muy difícil que una ley nacional remita a una convención, a un tratado, a un protocolo de derechos humanos en Uruguay. Pero bastaba con decir derechos humanos, incluso porque tenemos la ley. Es legislación nacional, habrá que recurrir, pero lo es. Claro, sí, totalmente. Exactamente. Luego también hemos quedado muy sorprendidos respecto de la protección a las personas intersex. Ustedes saben que las personas intersex son aquellas que no entran en el binomio mujer-hombre, ¿no? Déjame volver al capítulo anterior, me parece muy delicado. Por lo que tú decías, existe como la sospecha de que lo que se quiso evitar son los compromisos a los que está obligado el Estado uruguayo por haber suscrito todos esos pactos y convenciones de derechos humanos. Bueno, yo no digo las sospechas. Yo digo que el Estado uruguayo tiene un modo superandi, tanto sea en el judicial, en el ejecutivo, como en el legislativo, que uno claramente puede visibilizar qué es lo que pasa con esos poderes y las obligaciones que asumieron a nivel internacional. Algunas de estas cuestiones que se modificaron tienden a no reconocer algunas obligaciones estatales que ya existen no declarándolas en la ley, como si por no escribirlas en la ley, el Estado no estuviera obligado. O sea, borraron las garantías de, por ejemplo, de no repetición, que es un concepto ya elaborado en el derecho internacional, el derecho interamericano, que no tiene que ver con la no repetición de la violencia. O sea, con el golpe, sino que va dirigida a la sociedad, va a las causas estructurales que han provocado la violencia hacia las mujeres y la borraron. Es bueno que el Parlamento sepa que aunque lo suprima del proyecto, el Estado uruguayo tiene el deber de garantizar los que no vuelvan a suceder y no vuelvan a repetirse los hechos de violencia hacia las mujeres, por más que no esté. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo lo va a reconocer en su normativa interna? La violencia sería mucho más taxativa. Quedaría claro que no se tienen que garantizarlo. Es que claro está, Sotelo. El tema es que no quieren escribir. Por eso me daba la atención el procedimiento. Es casi un juego de niños. Y como no lo digo, me hago como que no tengo la obligación de... Un juego de niños triste, ¿verdad? Porque la consecuencia de este juego es que la ley integral es una norma cuyo único objetivo es impactar positivamente en la vida de la gente. Por eso se busca estas normas superadoras. O sea, no es una ley que se mantenga en una dimensión por ahí arriba, que la gente no tiene nada que ver. No, es una ley compleja que aborda todas las diversas formas de manifestación de violencia y que toca aspectos de institutos jurídicos, procesales, etc. Y que por lo tanto tiende a mejorar la vida de la gente. Entonces es en esta ley. No podemos esperar muchas más. Es como con lo del Código Penal, ¿no? Esperamos 84 años. Bueno, es el momento de reformar un Código Fascista. Con esto es lo mismo. Nosotros nos hemos parado frente a la reforma del Código Penal en 2014. Es decir, que no queríamos esa reforma. Y en esta ley se introdujeron, por ejemplo, algunos tipos delictivos. Y uno de ellos es el abuso sexual, especialmente agravado. Con lo cual logramos, por fin, apartarnos de esos bienes jurídicos horribles que deberían avergonzarnos como uruguayos, como el pudor público, ¿no? Todas esas cosas que tiene nuestro Código Penal. Y aquí también hubo modificaciones que generan impunidad. Por atentado violento al pudor porque la penalización de la violación no se ajustaba incluso hasta algunas características fisonómicas y de ese tipo, ¿no? Entonces se procesaba a alguien por atentado violento al pudor cuando en realidad lo que hubo fue una violación. Sí, sí. Y cuando el bien jurídico que debe proteger la norma no es el pudor, sino es la integridad física, la libertad de la persona. Es como muy loco. Y en esto hemos dado como un avance cualitativo en el proyecto originario y empezar a denominar a las cosas desde el punto de vista legal por su nombre. Por lo tanto, existen reformas articuladas en el Código Penal y tenemos la figura del atentado, perdón, del abuso sexual especialmente agravado. Pero resulta que le han modificado y la modificación genera impunidad. Ah, este artículo específicamente preveía todas las modalidades que se pueden dar en el abuso sexual especialmente agravado. Esto es cuando se invade el cuerpo de la víctima o del agresor mediante un objeto, un órgano sexual. Bueno, resulta que en la modificación cambian, se invade por si agrede y eliminan la referencia al autor. Entonces, en vez de si invade el cuerpo de la víctima o del agresor, queda, se agrede el cuerpo de la víctima. Y aquí queda por fuera una modalidad de abuso muy usual en Uruguay que es cuando las personas abusadoras se hacen penetrar, por ejemplo. Es el cuerpo del abusador que es penetrado y se invade, no se está agrediendo, ¿se entiende? Y esta es una modalidad usual que genera en los hechos alguna impunidad porque hay quien con esto de las normas puede llegar a discutir, bueno, pero si se lo penetró, entonces estaba abusando, pero entonces la víctima no era víctima. Bueno, acá íbamos a avanzar e íbamos a avanzar lo suficiente para ya no tener esas discusiones a un nivel tan bajo. Sin embargo, se lo cambió y ¿qué es preocupante? Que desde la propia norma ya se está generando impunidad porque ni siquiera se contempla una modalidad. Y la tristeza es que no es algo de laboratorio, no es que las personas pensemos, bueno, a ver, Marina, en Uruguay nunca jamás un abusador sexual se hizo penetrar, nunca jamás un sacerdote se hizo penetrar en Uruguay. Ay, Marina, ¿cómo se te va a ocurrir que un abusador...? No, no, es una modalidad usual. Dígame, doctora, ¿y esta capacidad que usted tiene notoria para argumentar, ¿estuvo para defender estos proyectos? Es decir, ¿qué pasó con estos parlamentarios? ¿Debatieron a puertas cerradas? ¿Escucharon esta argumentación? Porque usted lo explica nítido y claro. Muchas gracias. En realidad, en esas sesiones se recibieron, en esas 28 sesiones, a 23 personas. Bien. De las 23 personas, solo dos pertenecían a la sociedad civil organizada, que eran dos compañeras que representaron a la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, pero lo hicieron al inicio, cuando esto recién se inició. Por lo tanto, lo que pudieron manifestar era respecto del proyecto del Poder Ejecutivo, no de las modificaciones de la Comisión. Bien. Las restantes 21 personas pertenecían, 17 cumplen funciones en el Estado, y solo cuatro pertenecían a la academia. Nosotros lo que hicimos desde la sociedad civil, un conjunto bastante importante de organizaciones, yo creo que estamos llegando a las 40 organizaciones quienes emitimos el comunicado, fue solicitar a la Comisión del Senado ser recibidas una vez que culminó y que ya iban a mandar al plenario el proyecto. Y bueno, hoy se nos dijo que no, que no podían recibirnos, y bueno, lo comprendimos. A partir de eso, lo que hemos hecho es, bueno, sacar el comunicado, tratar de llevar argumentación, con mucho esfuerzo hacer una publicación. Hoy estuvimos un conjunto de organizaciones y se la entregamos mano a mano a cada diputado y a cada diputada que estaba en el Parlamento. Después en el Senado no pudimos entregarse la mano a mano porque nos prohibieron, nos dijeron que no podíamos caminar por ahí sueltas, que parece que éramos muchas mujeres, y por lo tanto le dejamos el número correcto, así que a cada senador y senadora también le va a llegar uno. Aparentemente, por lo que nosotras sabemos, existe la voluntad política de llegar al 25 de noviembre con una ley integral. Y en esto yo quiero ser muy clara y muy franca con la gente. Quienes trabajamos derechos humanos de las mujeres sabemos que hay dos fechas nefastas para las mujeres en materia legislativa y de políticas públicas. Una es el 8 de marzo y otra es el 25 de noviembre. ¿Por qué? Porque el Estado, no solo el Estado uruguayo, a ver, los Estados en el mundo quieren utilizar esas dos fechas con cierto simbolismo para intentar demostrar qué es lo que hacen respecto de nosotras. Apuran la aprobación de cosas que a veces no... Muchas veces, muchas veces. No están debidamente... No solo de normas, sino de políticas públicas. Entonces nuestro parecer en este momento es que este proyecto no tiene una demora de un año y pico desde que el Ejecutivo lo mandó. Este proyecto tiene una demora de más de 20 años. Desde la concertación de mujeres programáticas que a la última dictadura cívico-militar enfrentaron a los candidatos y le dijeron estos problemas queremos que estén en la agenda pública hasta el año 2011 donde específicamente nuestra demanda comenzó a tomar el nombre de ley integral y por lo tanto, dos meses más, una semanita más que se demoren a las mujeres no nos va a afectar demasiado. Por lo tanto, le estamos diciendo tómenlo con tranquilidad. Pedimos ser recibidas, que se genere una instancia donde ser recibidas. Y bueno, en definitiva creemos que si el Senado lo vota igual vamos a pedir a la comisión que vaya a diputados para ser recibidas. Pero también hay una mecánica legislativa últimamente que es un poco raro que parece como que las cosas vienen prontas de una cámara a otra y no se genera demasiado discusión. El tema que este es un asunto que si vamos a dar el paso tenemos que tratar de tener no sé si la mejor ley pero por lo menos una ley que se acerque bastante a lo que necesitamos en Uruguay y no otro parche. O sea, la técnica de largar normas y emparchar el sistema normativo lo único que ha hecho es poner patas para arriba la protección a las mujeres en el país. Vamos a hablar de esa próxima fecha que se viene de esa fecha histórica en la que tradicionalmente muchas mujeres y afortunadamente muchos hombres vestidos de negro y vestidas de negro marchamos por la avenida 18 de julio. Este año viene entreverada además porque hay un mega espectáculo en el Estadio Centenario en torno a la Cumparsita y el espectáculo denominado El Delirio y de alguna manera eso puede llegar a sacar de eje una mirada que se quiere poner de una manera especial en esa fecha. Pero volvemos luego a una brevísima pausa con nuestra invitada. Yo estoy por acá repasando los afiches y la convocatoria y la convocatoria este año es bajo la consigna Mujeres Inquebrantables. Bueno, en realidad sí, quizás Inquebrantables en el esfuerzo pero las cosas no están saliendo todo lo bien que se aspiraba justamente desde lo legal. Esco, es... Yo trato de responder que bueno que para que sea más fácil había que luchar por salvar a las ballenas. En realidad esta es una lucha bastante más compleja y el camino es no solo empiñado sino espiñado. Muchas veces creemos que avanzamos y ahí hay fuerzas retardatarias que nos tiran para atrás pero bueno vale la pena. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con nuestra invitada y también vamos a intentar contactar con nuestro móvil. ¿Ya lo tenemos al móvil? Entonces primero vamos al móvil y luego a la pausa. Nos vamos a saber una noticia que nos acaba de aportar nuestra compañera Magdalena Correa tiene que ver con la salud de muchas de nuestras personas que siendo diabéticos necesitan obtener una libreta de conducir. Hay un cambio en ese tema y creemos que es un cambio que debemos difundir. Adelante Magdalena. Bueno Marinés así es una buena noticia para todos aquellos que reclamaban en el correr de los años que se les hacía bastante costoso acceder a la libreta todos los años. ¿Cuánto está la libreta? Mariela Baute bienvenida es la directora de tránsito de la Intendencia de Montevideo. Sí, tenemos varios valores para la licencia de conducir pero aquel que la renueva por 10 años tiene un costo de 1.654 pesos. Y hoy por hoy para las personas diabéticas a través de ese convenio que se llegó con la Asociación de Diabéticos del Uruguay ¿en cuánto les estaría quedando? Y recordemos que todos los años la tienen que renovar. Bueno, a veces todos los años y a veces cada dos años ellos van a pagar tanto por uno como por dos años 330 pesos. Bien, ¿y eso qué significa? ¿Qué manifestaron desde ADU que es la Asociación de Diabéticos del Uruguay? ¿Qué significa para ellos? En realidad para ellos es un logro nosotros hemos tenido reuniones con ellos nos hemos puesto en su lugar porque la salud en realidad nos preocupa a todos y quisimos acompañarlos en esta campaña que ellos estaban haciendo y bueno lo que logramos fue en este momento llegar a ese precio ellos quedaron conformes y bueno vamos a seguir trabajando en otros aspectos. Mariel, ¿esto sea en el marco de la libreta única de conducir que se va a aprobar próximamente? ¿Esto va a empezar a regir desde el 14 de noviembre ¿es así? No, en realidad la licencia única de conducir se aprobó ya hace tiempo en el marco del Congreso de Intendentes. Las intendencias han ido entrando al sistema de a poco y la intendencia de Montevideo va a ser una de las últimas centrar por el volumen de información que tiene y para que la empresa informática pueda hacernos el soporte y el seguimiento vamos a entrar seguramente en los últimos días del mes de noviembre. Ah, bien y ahí empezaría a regir también la cuestión para los diabéticos esta libreta para ellos. Claro, haríamos las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Porque también estuvimos leyendo con las personas de 80 años o más ¿se va a restringir que puedan acceder a libretas que puedan conducir básicamente? Eso lo va a determinar el médico. Lo que va a pasar con las personas que tienen más de 80 años es que la renovación va a ser cada vez más seguido y algunas van a tener que dar examen práctico nuevamente. ¿Eso restringe de alguna manera el acceso a la libreta de conducir para esas personas o ustedes entienden que se les requiere o por lo menos se les debe realizar cada vez más exámenes y es a esto lo que se apuesta? Apuntamos a que los reflejos de las personas los adultos mayores van bajando cada vez son menores y necesitamos estar seguros de que están en condiciones de circular pero además tenemos una buena noticia y es que de acuerdo a la expectativa de vida que tenemos todos nosotros la licencia de conducir profesional aquella que te permite conducir un taxi un remis una ambulancia que solamente se da hasta los 70 años si vos demostrás estar en condiciones podés llegar a tenerla hasta los 75 hoy por hoy como son los datos respecto a estas personas de 80 años y más se venían registrando más habitualmente siniestros de tránsito había problemas con ellos no, no nosotros no tenemos que estas personas sean las que ocasionan los accidentes de tránsito o que participan en los accidentes de tránsito lo que notamos a veces es que la inseguridad en un movimiento en una maniobra en el tránsito puede hacer que otra persona sí termine colisionando o intervenga en un siniestro de tránsito ¿esto también va a empezar a regir próximamente o ya se está implementando? no, con el permiso único nacional de conducir en el articulado está previsto esto y bueno también el permiso único lo que nos lleva algo muy bueno es que no vamos a tener que estar pidiendo certificados de antecedentes interdepartamentales o sea tú vas a renovar la licencia en otro departamento y yo no tengo que pedirle a ese departamento los antecedentes de tu registro y también se termina aquello de que si tengo una espirometría positiva y soy sancionado bueno pruebo si en otra junta en otro departamento en otro municipio no se enteraron y saco la licencia de conducir en ese lugar esto lo que hace es que todos tengamos la misma información a tiempo real ahora se manejaba que por ejemplo departamentos como Rocha podían tener una libreta más cara que el resto ¿no se iguala para todos los departamentos? en esta primera instancia el precio no fue acordado pero si se piensa ya trabajar en el 2018 para un precio único bien bueno muchísimas gracias Mariela que pasen bien bueno las novedades entonces tienen que ver con lo que planteaba sobre todo las buenas noticias para aquellas personas que son diabéticas y que año tras año o cada dos años tenían que renovar su libreta van a tener un precio más accesible muy bien Magdalena muy buena noticia o por lo pronto muy oportuna quizá demorada pero vamos a festejar o a saludar que la iniciativa está en concreto hoy por cierto que con algunos compañeros de la mañana en casa grabamos también algunos audios en el marco de esta campaña que solicita al Estado que sea accesible para todas las personas la bomba de insulina que mejora enormemente la calidad de vida de las personas que padecen diabetes y bueno y recordar que la diabetes es una enfermedad que puede sobrevenir a cualquier persona o sea que todos debemos estar conscientes es breve la pausa y volvemos con nuestra invitada tenemos por aquí un documento que acaba de ser impreso ley integral sin excluidas ni recortes para que ninguna quede atrás y miren que esto no lo hacemos por nosotros o en todo caso nosotros ya hemos jugado este partido para bien y para mal estamos pensando sobre todo en nuestras hijas en nuestras nietas o en todo caso en lo que tenemos todavía que disfrutar breve la pausa nos vemos en nuestras notificaciones y nos vemos en nuestras notificaciones